Música 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 Sé que me quieren matar y quizás me toque algún día Pero mientras viva, we gon' slide todos los días Van a sentir prechormuía I really be on yo black Lizzy Wack nigga camino con black Te damos los tiros en New York como a pack Música Música Me como ese punani se pone tsunami Mi dinero alto como dos Gianni No quiero un Bugatti yo quiero un Pagani Bad bitch con tatuaje que Lani La 40 en el Fanny, tu es Gucci no el money Agua en mi cuello este Fiji Dasani Blanco y negro ustedes son Murakami Humilde y real como Fanny La L en el clavo, el dinero lo lavo Trapeo como los Darlanta, estoy bravo Tu puta la grabo, en la boca la acabo Le pongo condón a la Glock y la clavo Santurza ta huma, el dinero se suma Tamo' heavyweighted, son peso pluma Hay pa' de ups, pero to' esos cabrones Ya mismo lo enrolamo' y se fuma Suss gang, murder gang Doble P, Philly Plain Dime el Chimmy y aperte y arrime Si quieren la cone, dame un call, man Si quieren humo' avisa El Payne se ve en la camisa De la H pregunta la visa Nos matamo' como Goku y Frieza Gleecy Gang, murder gang Cabrón, te matamo' y ese es un gang Gleecy Gang, murder gang Cabrón, te picamo' y ese es un gang Gleecy Gang, murder gang Cabrón, te matamo' y ese es un gang Gleecy Gang, murder gang Cabrón, te matamo' y ese es un gang Hola, reken, Santurce y Oren, los diablos con la clope encima Metemos la clope en to' lao, hasta en los coliseos, club jeep, ballarina Hoy todo el mundo sabe que ando con 80 en perco, en rola y en codina Tengo el chulo de mi stripper, soy little bitch, sárteme de encima Te salgo a casa en el Jelka, pásenme un buka, la muerte está cerca En el Pando tenemos una beca, con los haitianos moviendo la merca I bring them Rizio Black, la neb y los kilos de fuete y bien la muñeca Cabrón, yo me siento Frank Lucas, porque no ups, baby, esto no es hookah El trap, yo no hay key, no te puedo ir a UD, soy lo favorito de todos los OG Tengo las paques, chanel double cima, hoy para el main con la double G La Griz y dos cromos y no negra y gris, todos lloren y quemo con el free El palo en el canal, también el esprit, te damos un jumpazo y salimos free Girando el kilo antes de venderlo, este estilo de vida no puedo entenderlo No hay coro contigo si no eres fueron, un converso mío es un trabajo eferno Ahora con la music los tengo enfermo, Griz y en el fairco en el invierno Te lo aprieto y mando pa'l infierno, yo en esa movie ustedes no quieren vernos Gleazy gang, murder gang, cabrón te matamo' yo sé un gang Gleazy gang, murder gang, cabrón te matamo' yo sé un gang All that mafia, John G me, hueputa All that game, the album, coming soon All that beat, Gleazy was ballin' man too, nigga Dime I3 si dime un nigga, dos tax money, gang WL, 140 Tower, los diablos WL, hueputa los diablos la maestra Gang, gang, gang Gleazy gang, gang, gang Gleazy gang, gang